1 de enero Eleva tu corazón y entra en el nuevo año sabiendo que ante ti se presentan 12 meses realmente maravillosos. Contempla cómo surge lo mejor de todas las cosas. Puedo decirte lo glorioso que va a ser este año, pero no será así a menos que aceptes lo que digo con el corazón lleno de gratitud y esperes lo mejor porque depositas tu fe y confianza en mi palabra. Has de ayudar a que sea así. Has de asirte a mis maravillosas promesas y creer. No es cuestión de que creas con tu mente. Debes creer con la intuición, con ese conocimiento interno que procede de lo más alto, que viene de mí. Visualízame caminando delante de ti, preparándote el camino, haciendo que lo aparentemente imposible se haga posible. Solo lo mejor, lo absolutamente mejor, lo perfecto, es para aquellas almas que realmente me aman y me ponen en primer lugar en todas las cosas. Gracias.